bien cerrada a causa de los hijos de Israel nadie entraba ni salía mas Jehová dijo a Josué mira yo he entregado en tu mano a Jericón y a su rey con sus varones de guerra rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra yendo alrededor de la ciudad una vez y esto haréis durante seis días y siete sacerdotes llevarán siete bocinas de cuerno de calmero delante del arca y al séptimo día daréis siete vueltas a la ciudad y los sacerdotes tocarán las bocinas y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero así que oigas el sonido de la bocina todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante es interesante hermano lo que acabamos de leer el libro de Josué la historia del libro de Josué es una historia veraz y las condiciones son inmutables no se puede cambiar nada en lo que está ahí escrito porque estamos leyendo la palabra de Dios me gusta mucho esta historia lo que ha pasado del capítulo uno hasta este capítulo hoy del capítulo seis pero si hay un versículo que me gusta es el que acabamos de cantar ahorita el capítulo uno versículo nueve que dice mira que te mando que te esfuerces y sea valiente no tema ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas no tema esfuérzate y sea valiente el pueblo de Dios y la iglesia de Dios la iglesia de Cristo tiene que ser un pueblo de hombres y mujeres valientes aquí no cabe la cobardía ni el temor tenemos que ser un pueblo muy valiente los que deben de tener miedo los que deben de tener vergüenza son los que no han creído en Dios los que no han creído en Jesucristo son los que deben de tener miedo pero nosotros no tenemos que ser un pueblo muy valiente para incursionar en nuestra vida que queda por delante en el próximo año dos mil veintidós para que podamos ser y realizar las cosas maravillosas que Dios espera que hagamos nosotros miedo debe tener el enemigo de de Dios en el capítulo dos me gustó mucho en el versículo nueve cuando va hablando con la espía dice sé que Jehová os dao esta tierra porque el temor de vosotros ha oído ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar rojo delante de vosotros cuando saliste de Egipto y lo que habéis hecho a los dos reyes que de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán a Zeón y a O a los cuales habéis destruido había un temor ya en la tierra prometida de los habitantes de la tierra prometida porque Dios había hecho con el pueblo de Israel de momento que hace 40 años habían cruzado el mar rojo en tierra seca y ellos ya estaban asustados por eso entonces había un temor por parte de los moradores de la tierra prometida imagínense cómo se sintieron cuando vieron que cruzaron el Jordán en tierra seca aumentó su temor aumentó su miedo me gustó mucho cuando cuando Dios viendo que los que tuvieron miedo quedaron postrados en el desierto Dios los manda a circuncidar el pueblo que está acabando de atravesar el Jordán y me gusta también mucho la idea hermanitos que por primera vez comen o consumen los frutos de la tierra prometida lo que la tierra que había ofrecido Abraham que fluía leche y miel probaron la primera comida entonces ya cesó el maná porque ahora citan en lo que les pertenece pero hay algo impresionante que pasó en el capítulo cinco hermanitos que fue cuando Josué se ve o tiene la visión del varón de Dios cuando el príncipe del ejército de Jehová está ante la presencia de José porque José ve un varón ahí y dice bueno tiene usted porque tiene la espada de ese vaina yo soy el general aquí yo no he mandado a sacar las armas eres tú parte de mi equipo o de algún otro entonces el varón de Dios el príncipe del ejército de Jehová le dice no no yo vengo a luchar por el pueblo de Israel porque Dios está cumpliendo con su palabra yo estaré contigo todos los días yo voy a estar contigo todos los días la presencia de de Cristo el hijo de Dios luchando por el pueblo de Israel me gusta eso por eso que no debemos tener miedo por eso tenemos que ser esforzarnos y ser valiente en nuestra vida como cristianos por eso que en el versículo 2 del capítulo 6 dice mira yo te he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con todos sus varones de guerra no es el pueblo de Israel el que va a luchar es Dios el que va a luchar contra lo de Jericó yo soy soldado yo soy fui sargento segundo del ejército y yo siempre habían cuestiones tácticas de guerra y yo era fusilero y a mí se tenía que ir a tomar posición en qué lugar y me daban cómo tenía que hacerlo pero tomar una ciudad como lo está haciendo Dios es una estrategia muy diferente porque la estrategia no es del hombre sino que es de Dios quien me quiere Dios quiere probar en su pueblo si realmente está confiando en él si tiene fe en él no es el sonido de las cornetas no es el en paz vuelvo y repito escucharon el sonido de las cornetas escucharon el sonido de la bocina de los cuernos de los imagínense que suenen siete cuernos de esos pero no fue el sonido de la bocina lo que tumbaron el muro no fue el grito del pueblo de Israel no fue el odiar los siete seis veces y después siete veces la confianza de Dios porque Dios nos dijo yo estaré con vosotros todos los días pero esfuérzase y sed valientes la única manera y me gusta va a la ramera la meretriz dice el leito pero la vida lo dice como lo dice algunas dicen las prostitutas y ahí hay que palabra del fuerte no la condición de la mujer en ese momento no era creyente ni mucho menos pertenecía a una familia de creyentes pero me gustó ella cuando ella creyó en Dios confió en Dios tuvo fe en Jehová el príncipe de los ejércitos de Dios en Jesucristo entonces ella dice tras que ayuda a los espías cuando ella se le da la tarea de que pueda ser salva ella convirtió le decía yo a los hermanos de Peribeca convirtió su casa en un sitio de salvación le decía yo a los hermanos en Peribeca que la la casita que no sabemos qué dimensiones podía tener un gran apartamento una una gran cosa se convirtió en el arca de Noé para salvación se convirtió la iglesia de Cristo para salvación y metió a todo el que pudo meter no sabemos cuánto pero por menos toda su familia se salvó por la fe que tuvo en Dios por la confianza que tuvo en Dios hermanitos se les ama mucho gracias por estar ahí todos nosotros también fuimos circuncidados nuestra circuncisión fue el bautismo nosotros tenemos que mostrarle al mundo el poder el poder que ha que ha traído de Dios en nosotros y es la única manera en que podemos hacer que nuestras casas se llenen de hombres y mujeres salvos que es la iglesia por eso que Hechos 2 alabando a Dios y teniendo fracos de acuerdo el señor añadía a la iglesia a los que deben de ser salvos le echo un cuentico para terminar hablando de que yo era sargento segundo de la compañía segunda compañía de fusileros carne de cañón del ejército venezolano pillaron para la frontera para ese entonces 1980 imagínese hace 41 años se me cayó la célula completamente 1980 se hablaba de la de un combate con la guerrilla allá en el río Arauca yo me fui me llevaron no me fui me llevaron entonces cuando de repente me ponen a hacer guardia y yo todo me oye pues pueden atacar en cualquier momento la estrategia era ojo pelado usted no tiene que dormir aquí en este punto ni siquiera prenda rayecito y si fuma no prenda ningún cigarrito porque la lucecita es hombre muerto y yo más pila que lo que sea y cuando de repente fui atacado me atacaron ahí viene quien me atacó el zancudo causante del paludismo me llevaron me llevaron de enfermo para la para la para el dispensario del ejército y ahí viene que ahí en el dispensario conocí a un enfermero y él me leía la biblia todos los días y me hizo hacer la oración que ellos hacen y en ese momento parece mentira hermanito yo empecé a tenerle temor a Dios y a leer la biblia y me condujo a la debilidad del Señor eso es porque realmente me forcé a ser valiente para obedecer a Dios él conocía a Gustavo Prato y todo lo que estemos viendo gracias a Dios oremos gracias Padre por este día por este bello día que nos ha dado Padre Santo por esta presencia tan bella de los hermanos aquí conectados Padre Santo esperamos que haya entendido Padre tu palabra que haya pueda entender lo que realmente te enseñó el Señor para que tu vida cambie un poquito más que estamos mejor cada día Padre Santo gracias por todo ayudamos con los enfermos porque te han necesitado Señor y que todo salga bien en nuestra vida que empieza esta semana Señor gracias por todo Padre en nombre escrito en Jesús cambio y fuera doctor un saludo un saludo un saludo Gracias.